¿Cómo están? Nos volvemos a reencontrar en este espacio de conversación de entrevistas de CNN Chile con recomendaciones literarias y en esta ocasión recomendaciones no sólo para los más chicos, para los niños, sino que para disfrutar en familia y para hablar de un mundo que hace 21 años que nos tiene aquí conociendo personajes entrañables que queremos muchos como es 31 Minutos y acá con una nueva producción, además también con toda una exposición ahí, un museo de 31 Minutos. Acá los tengo en la mano para que los puedan ver y vamos a conversar precisamente con quienes están detrás de estos personajes que yo les decía están pronto a cumplir ya 21 años que nos han estado acompañando. Pedro Peirano, periodista, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Capeando el calor, como todo, ¿no? Sí, 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 bastante, debajo de un parrón. Sí, oye, Pedro, están con muchas actividades, sumándose también a todo lo que es Teatro Mil, con este museo, pero cuéntanos sobre todo de esta producción de libros de 31 Minutos y sobre todo del trabajo que tú hiciste en la novela, ¿no? Con este Planeta Pisa y te digo de inmediato que estos libros me los quitaron mis hijos, así que tuvimos que volver a pedirlo para poder hacer esta entrevista. Bueno, sí, fue una propuesta que nos hizo Planeta y nos pareció súper interesante sobre todo porque en general los libros para niños son como, no sé, como ya lo último que le estrujai a una marca, pero lo que nosotros queríamos hacer eran libros que tuvieran algún atractivo verdadero y claro, hicimos algunos libros de actividades bien choros, pero obviamente nos concentramos en esta novela que está basada en un show en vivo, es la misma trama, pero nos dimos cuenta que en la novela había mucho que aportar. Entonces creo que por primera vez nos pudimos meter dentro de las cabezas de Juanín, de Tulio, de Bodoque, realmente fue una experiencia nueva. Sí, y el proceso me imagino de ustedes también es distinto, o sea, escribir donde tú dices, no, están distintas voces, están los sentimientos, diferente a cuando tú tienes que plasmarlo en un espectáculo. Sí, exactamente, yo creo que sí, conocemos tantos de estos personajes que al final la tentación era mostrarlos un poquito más como son en su alma y obviamente en una aventura que es divertida, que es chistosa y que tiene todos los elementos del show en vivo, pero ampliado enormemente. Entonces sí, fue una oportunidad de probar este formato, que es un nuevo formato de 32 minutos. Ya, y lo disfrutaste, o sea, ¿viene más? Sí, muerta la risa. Y además que viene con unas ilustraciones de un dibujante que yo admiro mucho que se llama Rodrigo López. Yo había visto algunos dibujos de él sobre 31 minutos y siempre he creído que es uno de los que más rescata la esencia de los personajes. Entonces fue una colaboración bastante grata. Voy a ver ahí también si la cámara lo puede mostrar porque es verdad que además incluso en los colores, como que el mundo de 31 minutos está bien presente. Pedro, pero yo lo decía, ustedes debutaron en marzo de 2003, ya son 21 años los que ustedes han estado contando esta historia, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, estuvieron también en México con mucho éxito, ahora en Internet uno puede ver todos los programas. Pero, ¿han adaptado los espectáculos? O sea, ¿es distinto los niños de hace 20 años de atrás que los de ahora? Porque igual 31 minutos siguen cantando, más allá que yo me acuerdo haberlo visto cuando estaba en la universidad, y ahora mis hijos los vemos en familia. Yo creo que al final tiene como un humor medio que traspasa el tiempo, es como un humor absurdo, no es necesario, no está como ligado a nada contemporáneo realmente. Hay cosas que puedes reconocer, hay cosas que no, la televisión ya no es lo que era, entonces Tulio es más absurdamente anticuado ahora que antes, pero a pesar de eso ya como que creo que sí traspasó las generaciones, y yo creo que eso se debe principalmente a lo que te digo, es como un humor tan absurdo que no se afirma a nada contemporáneo. Entonces creo que sí puede seguir funcionando, o ha seguido funcionando. Sí, sigue funcionando, o sea, no cabe duda, porque además ustedes mismos cuando dicen ya, bueno, hagamos este programa, postulemos, y ya sabemos toda la historia de lo que vino, decían, bueno, no sabíamos hacer títeres, tú contabas la historia de este calcetín con rombo, entonces volver como a esas cosas esenciales, con la particularidad del humor, pero hoy hay algo que sí entendemos que es más difícil, que son los celulares, las películas que ven los niños son muy distintas a las películas que uno vio, o sea, la competencia hoy es más desleal todavía. Yo creo que es como una, o sea, hay mucha oferta para los niños, entonces 31 Minutos es una más de ellas, lo que pasa es que la diferencia es que esto tú lo compartes con tus papás siendo niños, y los papás lo comparten, los papás que son ex niños que vieron 31 Minutos también lo comparten con sus hijos, entonces creo que no hay muchas cosas así que puedas compartir sin vergüenza con tus hijos, y sin avergonzarte tú de mostrárselo, ni los niños a avergonzarse de sus padres de ver algo similar, entonces creo que la experiencia compartida es lo que hace a 31 Minutos distinto a las otras cosas. Sí, absolutamente, me tocó a mí verlos en Lollapalooza, claro, tal vez con mucha más gente grande que niños, que era como esa disputa que teníamos de, a ver, esto para quién está pensado, pero habla un poco de toda la fanaticada que los ha acompañado un largo rato, y que yo lo decía también, Pedro, no es solo acá en Chile, es en Latinoamérica, o sea, acá también se juega con que estos códigos son transversales, porque más allá de que tal vez el origen era reino de esos noticieros, de 60 Minutos, noticieros en dictadura, como esa formalidad, esa cosa como un poco ridícula, ¿no? Pero que en este caso traspasa lo chileno y hablamos como de una cultura y de algo como global, ¿no? Sí, exactamente, para nosotros siempre fue algo más accidental que nada hacerlo menos local, pero es claro, cuando empezamos a recibir más mails de México que chilenos, nos dimos cuenta que estaba pasando algo a nivel internacional con el programa, y México sí lo toma muy, muy en serio, lo quiere mucho al programa y a los personajes, entonces siempre nos vemos casi obligados a ir cada año, si podemos demostrar, si hacemos un show tiene que ir a México, es como casi una obligación nuestra, nos matan si no vamos a México. Oye, Pedro, ustedes que se han concentrado sobre todo en las presentaciones, han estado en lugares icónicos, bueno, sobre todo en México, con una gran masividad, debe ser algo bien increíble, tuvieron una temporada después, si no me equivoco, 2015 por ahí, entonces, ¿hay opciones de más allá de los espectáculos en vivo, de la tele nuevamente, el espacio natural de 31 minutos? Yo creo que una tele como abierta y capítulos semanales es más difícil para nosotros pensarlo, pero sí el formato audiovisual es muy del programa, es muy 31 minutos. Creo que tiene que ver un poco más con el streaming ahora, y estamos viendo opciones en ese mundo. No sabemos todavía la concreción total, pero sí, entonces creo que sí le falta su pata, a pesar de que ha sido una experiencia increíble en vivo, la verdad, porque si tú haces tele y recibes el cariño de la gente a través de mails, cartas, llamados, nunca va a ser lo mismo que recibirlo en vivo, y recibirlo en vivo es algo increíble, o sea, realmente te sube el ánimo cuando estés aplastado por la vida. Sí, y ojalá, yo sé que van a seguir disfrutando de aquello, está la invitación también de ir al museo, entiendo que hasta febrero está disponible, ¿no? Todo el verano. Sí, 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 está todo el verano, está muy bonito, realmente a nosotros también nos impactó un poco ver nuestro trabajo mostrado de esa manera, tan museística, y creo que está súper entretenido, está para todo el mundo, y se agotan las entradas, así que tienen que meterse luego allá, porque incluso si va ahí gratis tienes que inscribirte. Sí, hay que planificarse, ojalá se extienda, porque te aseguro que podría estar de forma permanente y siempre va a haber gente que va a tener ganas de ir a verlo, pero volvamos un poquito. Ojalá, que se extienda, buena idea. ¿Cierto? Ya, lo vamos a pedir aquí oficialmente junto a Pedro, pedirán que se extienda, porque hasta febrero no sé si alcanzamos. Demasiado poco. Oye, Pedro, bueno, voy a volver a mostrar aquí lo que nos convoca en esta conversación que quiero destacar, que ya te conté que mis hijos se llevaron los libros y lo disfrutaron, hicieron todo acá el reportea de Bodoque, y aquí también tengo el tercero a mi amiga Patana. Pero tú decías, viene mucho más de esto, y cuéntanos un poco también lo que son estos otros, que no es la novela propiamente tal, sino que son como ya de desafíos, de recortar cosas, como bien así lúdico. Uno es más reporteril, el otro más detectivesco, dependiendo, porque la sombra es la personalidad secreta detectivesca de Patana, y son más de actividades. Entonces hay como para varias edades, y estamos preparando más libros, y esto es lo primero que estamos, lo que primero mostramos, pero la verdad es que a mí sobre todo me entusiasma mucho, porque siempre me ha gustado lo editorial, y como soy dibujante también, yo mismo estoy haciendo unos libros de los que no puedo contar mucho todavía, pero tienen que ver con 31 minutos, pero dibujados por mí, y eso va a salir pronto también. También van a salir unos libros para más niñitos, entonces la idea es que para todas las edades tengan algún tipo de publicación que les atraiga. Estamos entonces aquí nosotros muy ansiosos esperando todo eso que está por venir, te agradecemos muchísimo, Pedro, el tiempo, streaming, más libros, así que seguimos bien conectados con todo el mundo de 31 minutos, que estén bien, que sigan disfrutando además de los show en vivo, que son tan buenos. Gracias, ya por. Chao, Pedro, que estén muy bien. Bueno, acá está, más que recomendado, recomendadísimo, como dicen por ahí, todas estas publicaciones de la editorial Planeta, y vienen muchos más, como nos contaba Pedro Peirano. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien.